Música Si miro hacia atrás en el tiempo Veo al chavo al pueblo y el patio solar Hay una guitarra y un sueño en el alma Una chacarera y Santiago al cantar Hay una guitarra y un sueño en el alma Una chacarera y Santiago al cantar Me veo volviendo del monte Un mate cocido, chimpaco y reír Arrompe que a veces parece llevarme Hay tibia la tarde que deje partir Arrompe que a veces parece llevarme Hay tibia la tarde que deje partir Cuando encuentro lejos a un santiagueño Veo que en sus ojos no puede olvidar Las vías vencidas que deje salen Una chacarera y una chacarera Una chacarera a sufrir y llorar Quisiera abrazarlo en una chacarera Y libre ese vuelco a Santiago al cantar Y esta de piedra y de fuego En el aire y el cielo un silencio carnal Veo a mis hermanas y toda mi vida Huele a pan caliente y amor paternal Veo a mis hermanas y toda mi vida Huele a pan caliente y amor paternal Tu nombre y el mío grabado Un tomo al pasado y un beso de miel Veo las manadas de un tiempo cerrado Me llevo cansado y profundo en la piel Veo las mañanas de un tiempo cerrado Me llevo cansado y profundo en la piel Cuando encuentro lejos a los santiagueños Veo que en sus ojos no puede olvidar Las vías vencidas y el que me escapa Onde desalgaron sus filillos Quisiera abrazarlo en una chacarera Que siempre se vuelva Santiago al cantar ¡Gracias! ¡Gracias!